¿Usted se acuerda de la película, el discurso del rey, en el que es este rey de Inglaterra? Entonces me fue el nombre del actor, pero ahora se lo averiguo. Muy famoso él, que no podía hablar en público y toma clases con un maestro que le enseña desde respirar hasta perder el miedo de hablar. Ya no diga frente a dos o frente a diez personas, frente a un programa de televisión o de radio, mejor dicho de radio, que era el único medio de comunicación en la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí probablemente usted conoció algún compañero de escuela que tartamudeaba y que se quedaba así o habrá escuchado en entrevistas que hacen así, que alargan, que hacen pausas, que no pueden hablar con fluidez. Bueno, eso es un grado de tartamudez. Hoy está con nosotros Perla Ernest, ella es directora de la Fundación Ernest y la idea es que ellos hacen todo un trabajo para ayudar a gente con problemas de tartamudez. ¿Qué ocasiona la tartamudez? ¿Qué es? No lo va a creer, pero en el mundo el 1.5 por ciento, un poco más de la población adulta tartamudea y en México más de un millón y medio de personas es tartamudo. Cuatro hombres, fíjese lo que son las cosas, y una mujer. Me da mucho gusto Perla recibirte. Gracias, Eddie. Gracias, gracias. Bueno, esto basado en una experiencia propia. ¿Quieres contarlo? Sí, claro que sí. Pues crezco con el tema de la tartamudez desde los tres años. ¿Ocasionada por qué? Mira, eso es un tema súper controversial. Algunos especialistas dicen que viene por un tema neurológico, otros dicen que es genético. Entonces, los que dicen que es genético es porque tenemos el cromosoma 18 y el cromosoma 15 que está jugando en esa parte para que entonces pueda alterar. Los que dicen que es genético es porque nuestro hemisferio derecho, el cual es el encargado de recibir esa información semántica, es el que se apodera cuando el adulto que tartamudea quiere hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que el hemisferio izquierdo, el cual realmente está encargado del habla, está un poquito debilitado. Entonces, ¿qué se pretende hacer? Es, si se trabaja únicamente con el habla, no vamos a tener resultados. Ya que es una condición que se ve como una interrupción del habla, pero que también desenlaza un tema emocional y un tema mental. Desde que empezabas a hablar ya tenías ese problema, ¿no es que se te haya brotado por algún susto, algún problema, miedo? Mira, yo creo que sí tuvo algo que ver. En mi caso, trabajando este tema, yo lo asocio con que quería yo esa atención de mis padres cuando nace Silvia, quien es mi hermana. Entonces, fue una parte en donde yo empiezo como que a llamar la atención. No significa que por un problema emocional el tema de la tartamudez existe, pero claro que se puede disparar completamente, ¿no? Y ese tratamiento que a ti te dieron en aquella época o en qué año empiezas a trabajarlo, ¿cómo fue? Pues mira, fui con especialistas desde los 12, 13 años aproximadamente y era para articular y como que yo usaba un lápiz para poder hablar. Pero no me funcionó, me dije. Hasta que yo creo que tuvo que influir mi compromiso y las ganas de realmente hacer algo, que fue cuando aprendo a realmente respirar diafragmáticamente y sincronizarlo con el habla. Claro, respirar diafragmáticamente es como los cantantes. Como los cantantes, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo miedo a trabarme, automáticamente mando yo la señal y el que se contrae es mi diafragma. Entonces, ¿qué hace? No tengo aire para que mis cuerdas pues se muevan. Y si no tengo aire, ¿qué pasa? Que las tres tensiones que se quedan en mis labios, en mis dientes y en mi lengua. Entonces, lo que hacemos es trabajarlo diafragmáticamente para que en armonía pueda salir, pero también trabajamos ese tema mental y emocional. Porque no se trata de solamente hablar, sino realmente comunicar qué es lo que tú quieres, ¿no? ¿Cuál es el índice de éxito en un tratamiento de estos y a qué dificultades te enfrentas con los alumnos? Mira, aproximadamente va desde un 70% a un 90% aproximadamente. Es un entrenamiento de cuatro días. Salen con herramientas, salen con esa evidencia que sí se puede, pero no va a ser su pastillita mágica, sino que ellos van a requerir practicar, pues seguir empujando sus zonas de confort para que entonces puedan, ok, sí, lo puedo hacer. Entonces, es como cuando estás tocando algún instrumento que requieres dominarlo. Cuando estás practicando algún deporte, requieres practicarlo para que entonces tu cerebro vea que sí lo puede hacer. ¿Y qué dice la ciencia sobre la tartamudez? Como te comentaba, algunos dicen que es genético, otros dicen que es neurológico. Pero eso lo decían hace muchos años, hoy con los avances, ¿qué dice? Mira, hasta la fecha, ¿quién fue? Beatriz de Toulouse, dice y explica que tanto es un factor genético en donde el cromosoma 15, en donde el cromosoma 18 juega en un gran papel, como Webster en 1997 dice que es un trastorno neurológico. Entonces, él crece también con tartamudez y lo que él hace es encontrar ese equilibrio entre los dos cerebros, entre el derecho y el izquierdo. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse al 100%? Mira, antes que nada no se cura porque no es una enfermedad. Se supera porque es una condición. Entonces, en cuatro días salen con resultados buenos porque son entrenamientos intensivos, prácticos de 12, 13 horas que se está trabajando al día. Pero esos cuatro días no les va a bastar para el resto de su vida para decir, ya lo superé. No, al contrario, ¿qué se requiere hacer? Pues seguir practicando, seguir empujando su zona de confort para que entonces puedan tener. Estamos hablando que es un proceso para crear una base sólida de aproximadamente siete meses. Pero en cuatro días van viendo resultados. Claro. Las cosas que van haciendo después del curso es extraordinario. en donde tengo gente que está en ventas, tengo gente que está en la escuela. Entonces, antes de que no es que yo no voy a hablar porque si yo me trabo, qué pena. Hoy en día es, no, Perla, yo me estoy haciendo cargo de mí mismo porque sé que tengo algo que valga la pena. Entonces, ese enfoque hace que la gente se comprometa consigo mismo para realmente tener resultados. Como también hay gente que nos llega que quiere esa cosita rápido para que no se esfuercen en donde ellos digan, bueno, ya con cuatro días tengo un gran resultado y es que se confían y en tres meses recaen a como estaban antes. Entonces, yo siempre digo, este curso, si tú no haces absolutamente nada, te va a durar una fluidez de tres meses. Depende de ti. ¿Puede volver a recaer? Completamente. Porque si tú no, si tú no practicas, si tú no empujas tu zona de confort, el camino neuronal que se fue haciendo en cuatro días, pues se va perdiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Equilibrar esa parte emocional, esa parte mental para que ellos se hagan responsables de sí mismos. ¿Cómo les localizan si alguien del público, Perla Ernest, tiene preocupación por sufrir esta deficiencia, podemos llamarle? Esta condición. Esta condición de tartamudeo básico o avanzado. ¿Cómo les localizan y cómo funciona en forma muy breve la fundación? Claro que sí. Mira, estamos en www.proyectoernest.com. Lo que hacen es que entran, ven toda esa info y si creen que se suma de valor, entonces ya nos contactan por correo electrónico, que es info arroba proyectoernest.com. Se agenda alguna cita para poder ver qué está buscando la gente. Si la persona presenta determinación, compromiso, que haya tenido algún logro con su vida, que sepa qué es comprometerse consigo mismo, qué es esto de la perseverancia, entonces sí es un candidato para entrar. Si es una persona que no ha tenido logros en su vida, pero presenta actitudes que puede sí tenerlo, también es un candidato. Y si es alguien que realmente nada más está viendo, si hay una pastillita mágica sin tenerse que esforzar, no es candidato para este programa porque sí se requiere mucho esfuerzo, determinación, compromiso para hacer las cosas. Muy bien. Repítenos la página, Perla Ernest. www.proyectoernest.com 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 ¡Gracias!